A lo largo de 100 kilómetros de playas y espacios verdes, el partido de la costa te espera para que seas el protagonista de una historia inolvidable. Siguiendo el recorrido nos encontramos con la playa del Millón de Pinos. Estamos en Costa del Este. La arquitectura del lugar y el hermoso paisaje que la rodea dibujan a esta atractiva villa veraniega. La arquitectura del mundo Costa del Este tiene todo lo necesario para lograr ese encuentro primitivo y esencial con la naturaleza y su legado. Aguas Verdes es una localidad joven y apacible. Desde sus amplias y tranquilas playas puede divisarse el imponente Castillo Dujau, una de las primeras propiedades de la zona. Aguas Verdes es un sitio perfecto para el descanso familiar en un entorno agreste. Música Música La próxima ciudad es el jardín del partido de la costa, la lucila del mar. Su ambiente sereno, sus playas doradas y la infraestructura diseñada en armonía con su arboleda hacen de la lucila el lugar de relajación de muchos argentinos. Música Su emblemático bosque sorprende año a año a sus visitantes por sus matices y aromas. Es un punto de encuentro y recreación. Música Su muelle de pesca es el más vistoso de la región. Caminando, en bicicleta o cabalgando, el aire puro de la lucila nos llena de energía. Música Llegamos a una pequeña y llamativa localidad ubicada entre la lucila y San Bernardo. Bienvenidos a Costa Azul. Música Un lugar con playas extensas y serenas, ideal para descansar y encontrar la pausa que necesitas. Música La próxima parada nos lleva a una de las zonas más convocantes del partido de la costa, la ciudad de la familia, la perla de la costa, San Bernardo. Música 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 Sus playas y balnearios son de los más concurridos. Música 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 Se trata del enclave con más movimiento comercial y turístico del partido. Música 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 Su hotelería está a la altura de una gran ciudad costera. Música 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 Confiterías, restaurantes y pubs son el punto de encuentro. Música Música Después de una jornada de playa, la calle peatonal Juan Carlos Chiosa es un paseo que todos eligen. Música 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 La plaza de la familia situada sobre la avenida San Bernardo, es un lugar de entretenimiento elegido por los más chicos. Música 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 A su lado, en los meses de verano funciona la feria artesanal. Música 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 Muy cerca, la tradicional plaza Don Bosco, es otro importante espacio verde. Música 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 Arturaleza, descanso, aventura y diversión. San Bernardo tiene todo. No te vayas, ya seguimos con nuestro recorrido por el partido de la costa. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Timothy, cervecería, restobar, tragos, cervezas artesanales, excelente comida, muy ricas picadas, ambiente distendido, la mejor atención. Música, bandas en vivo. Delivery al 02257464727. Encontranos en Avenida San Bernardo 707. Visita nuestra página en Facebook. Timothy, el lugar para los jóvenes en la noche de San Bernardo. Te esperamos. Refrigeración Polo. Reparación de heladeras comerciales y familiares. Aire acondicionado y lavarropas. Comunicate al 02257520734. O entra en nuestro Facebook. En San Bernardo Refrigeración Polo. Churrería El Monito. Los churros más ricos de todo el partido de la costa. Estamos en Drummond y Costanera. Churrería El Monito. Un clásico de San Bernardo. Restaurante Pipo. Marisquería, pastas y parrilla. Estacionamiento propio. La mejor atención. Servicio de excepción. Calidad en cada mesa. Sabor y aromas inigualables. Un clásico en el partido de la costa. Restaurante Pipo. Lo espera en Strobel 83. San Bernardo. Hotel Belsur. Cocheras cubiertas. Salones de usos múltiples. Microcine para 120 personas. Piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención. Entretenimiento para todas las edades. Shows musicales en vivo. Canchas de tenis y de voley. Gimnasio. Hotel Belsur. Más de 45 años creando recuerdos inolvidables. Panadería San Bernardo. Horno a leña. Productos de almacén. Variedad, calidad. Productos frescos. Y los sabores más deliciosos de la costa. La mejor atención para cada uno de nuestros clientes. Panadería San Bernardo. Faulkner 263. San Bernardo. Balneario Hanalei. Disfrute de unas vacaciones inolvidables en el Balneario Hanalei. Con todos los servicios y seguridad frente al mar. En un ambiente totalmente renovado. Lo invitamos a relajarse. Nosotros nos encargamos del resto. En San Bernardo. Balneario Hanalei. Rodrigo Quesada. Negocios inmobiliarios. Operaciones seguras y confiables. Fluida relación inmobiliaria. Cliente. El mejor servicio profesional. Rodrigo Quesada. Lo espera en San Bernardo. Vivero La Oruga. Plantas de exteriores e interiores. Asesoramiento profesional. Vivero La Oruga. Junto al desarrollo de San Bernardo. Gustavo Turrado. Construcción en general. Herrería. Electricidad. Plomería. Pintura. Trabajos de albañilería. En la localidad de Mar del Tuyú. Gustavo Turrado. Te espera en calle 60. Número 438. Teléfono 011 15 3139 2557. Y si estás en Mar del Tuyú. Todo lo que necesitas. Encontralo en Guz y Jessy. Trabajos de albañilería. Trabajos de albañilería. Trabajos de albañilería. Trabajos de albañilería. Gracias.